Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo anunciado en los juegos del Games with Gold y básicamente, pues bueno, parece ser que vuelven a ser bastante, bastante buenos sobre todo los juegos de Xbox 360, ¿no? Aunque un poco viejos, pero bueno, bastante, bastante chulos Bueno, el primero de Xbox 360 sería Forza Horizon del 1 al 15 de septiembre lo podremos descargar luego el segundo de Xbox 360 sería Mirror's Edge del 16 al 30 de septiembre, pues lo podríamos descargar para Xbox One del 1 al 30 de septiembre podríamos descargar Earthlook Festival of Magic y del 16 de septiembre al 15 de octubre podríamos descargar Assassin's Creed Chronicles China un juego que, la verdad, no me gustó casi nada, sinceramente lo pillé y me llevé una decepción de la hostia, la verdad así que bueno, esos son los cuatro juegos que podremos descargar en septiembre, bueno, falta por saber cuándo anunciarán también los juegos del Plus que seguramente me lo preguntaréis mucho a lo largo de esta semana y últimamente, como ya sabéis, pues se tardan mucho en anunciarlos así que seguramente hasta la semana que viene, hasta el martes de la semana que viene miércoles, no los tendremos para saberlos así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao